¿Qué onda amigos del DEPA? Estamos aquí en El Ando, en su lugar favorito y estoy con nada más y nada menos que con Rata, Rodrigo, de Austin TV. ¿Cómo está? Bien, esto es a veces siempre. A veces siempre. Y pues bueno, me gustaría, no sé, preguntarte como un poquito de más atrás, ¿no? Cuéntame, ¿qué es para ti el haber pertenecido a una familia como Austin TV? Bueno, ¿seguirlo siendo, siendo parte de Austin? Pues es raro hablar de Austin y que me vean. Pero para mí significa, o en Austin es lo que es muy diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Para mí Austin es este, pues son mis amigos y me salvaron la vida en un momento muy duro de mi vida y yo soy muy feliz de compartir con ellos todo. Lo demás, pues ya solo ha ido pasando por añadiduras, supongo, porque nos juntamos. Y esto de a veces siempre, pues es justamente lo opuesto. Esto es, pues estas son canciones y tienen letra y la letra la escribí yo porque tiene que ver con mi vida y con lo que yo soy. Y entonces, para mí, a veces siempre al estar tocando con esto, yo no puedo negar mi pasado y todo lo que hice, solamente que con a veces siempre, pues esto es lo que soy y esta es mi cara y ya. Sí, claro. Y bueno, hablando un poquito de eso, ¿cómo surgió el nombre? Porque yo chequeé algo como de que antes te llamabas a veces y después surgió un problema y dijeron, bueno, siempre. Siempre, ¿qué significa para ti esa palabra? Pues, justo para esta cosa significó como la parte donde, bueno, no solo a veces haces canciones para gente o para ti o lo que sea, sino pues es como de que ya, porque todo empezó, se llamaba a veces porque a veces hacía canciones como para esta persona o como para, exacto. Entonces era a veces, ¿no? Como que de hecho la cosa era solo para enseñárselas a esa persona, pero de pronto empezaron a, pues como a más personas a interesarse. ¿En tu proyecto? No tanto en el proyecto, ajá, no tanto en el proyecto, sino que era parte de, pues de Austin y entonces, este, pues yo lo cerré y dije, no, no, esto es, esto es otra, no deja tú que sea mío, esto es otra cosa y yo respeto mucho mi trabajo con mis amigos y de hecho es raro así hablar de eso, ¿no? Pero, o sea, hablando de esto, pero, pero para mí, o sea, esto de a veces siempre, pues solo significa eso, que siempre hago música y siempre estoy tocando y siempre hago canciones y siempre estoy intentando buscarle a la vida otras cosas y preguntándome cosas y pudiera parecer que son como súper depresivas, pero no, o sea, es más, es como canalizo todo ahí en la guitarra y en la voz y es súper distinto, ¿no? Pero bueno, a lo que hago en otras cosas. ¿Tus tatuajes tienen algún significado que digas? Este, a ver, cuéntanos un poco. Este que no se ve, es la niña de los Morton Salt, que es como una sal de Estados Unidos y este es, para mí es importante porque es, era como el póster de una de mis bandas favoritas que se llama Job Breaker, de una gira que hicieron que se llamaba When It Pains It Roars, cuando duele, ruge. Y luego este es un ancla y es una R y una S porque es, son mis padres y ellos como que me anclan a, o sea, no me pierdo en el mundo gracias a ellos. Esta estrella me la hice con la tinta y con la, con la aguja, con la una persona a la que, pues significa mucho en mi vida, que ya no es parte de mi vida, pero siempre va a estar ahí en mi sangre. Y este es el más viejo y este significa que la vida es una enredadera y un caos, pero hay hojas, hay ojos en vez de hojas porque según yo hay muchas maneras de ver la vida y muchos enfoques y es como un recordatorio de, hey, no te claves y ya. Y está, está muy bueno, este me gustó mucho tu filosofía, bastante. Y pues bueno, ya casi terminando, cuéntame un poco, ¿qué fue lo que más te ha dejado hacer este proyecto? O sea, que tú dices, me dejó cañón esto. Pues me ha dejado el hecho de poder no frustrarme y sacar todo ese enojo. Es que en realidad nadie te dice cuando eres chavo o cuando eres niño que te vas a frustrar en la vida. Nadie, nadie, nadie. Todos te dicen, puedes ser ganador o a lo mejor no te va bien o vas a perder, pero nadie te dice, hey, te vas a frustrar en algún momento de tu vida. Y es difícil, muy, muy difícil. O sea, no te preparas para eso y tú creas como yo. Para mí una salida fue hacer canciones y me ha ayudado mucho a no irme, ¿no? Así como a perderme en algún lugar ahí que no estaría tan padre. Y también siento que queda plasmado tanto lo negativo, lo positivo para las personas a las que les hago las canciones. Para bien o para mal es como plasmar en algo un poco más real, ¿no? No solamente en el tiempo que estuviste con la persona o, por ejemplo, las personas que murieron, que les hice canciones o así. Es como algo más de que, hey, te recuerdo, me recuerdas. Y a lo mejor ya no siento lo mismo cuando toco la canción, pero de alguna manera siempre va a ser parte de mi vida. Y yo creo que es importante que esas personas sepan eso. Y pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar o así, blogueros, algún lugar si no te diga, voy a contactarte? A el Twitter que es arroba rata, que es R-A-W-T-A-C-K. Y luego el Facebook que es A veces Siempre. Me equivoqué y puse A veces Junto. Entonces si buscan A veces es como si fuera una palabra y no dos separadas. Ya saben. Y en el SoundCloud que es A-Sound... No, sí, verdad. A-Veces-Siempre. Y ahí hay canciones y hay covers que he hecho y mixes que hago de mis propias canciones. Muy buena onda. Pues ya saben, amigos, muchísimas gracias, Rodrigo. Y aquí seguimos divirtiéndonos en el Depa. Chau. Chau.